Intenta bajar la Barral Este es Berzat a recibir la entrega de Dos Santos Buena recuperación del Levante que quiere penalizarlo Ahí está Barral que pisaria sigue Barral Más de Barral, Barral, Barral ¡Gol! Del Levante en el 25 Gol de David Barral Perdió la pelota donde nunca debe hacerlo El Almería y eso lo penalizó el Levante Con una salida rápida Piso área Barral, encaró al defensor Y cuando parecía que tenía menos opciones Para resolver, conectó un disparo potente Que ni siquiera vio pasar Rubén Martínez Excelente, por violenta, por contundente La definición de Barral Para marcar el primero del partido Levante 1, Almería 0 Si es una pérdida en la salida de balón Del Almería Poco lo que Levante está buscando en el partido Constantemente, en Almería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!